¿Qué le ha pasado a la América? Encontré un equipo de mucha dinámica, de mucha calidad, muy bien dirigido, pero la verdad es que era una eliminatoria ganable si es que se hubiera entendido lo que era antes este equipo en el campo de juego. Y hay explicaciones, me parece. Hay una baja de juego sensible de muchos futbolistas. Muchos, pero muchos. Y hacemos una lista desde la portería hasta el centro delantero. Y son verdaderamente un bajón de nivel notable. Muy, pero muy notable. No es Quiñones, el jugador que está siendo un referente en el ataque. No es Henry Martin, tampoco un referente en el ataque. No es Diego Valdés, esa máquina para elaborar fútbol. No es Álvaro Fidalgo, el tipo que está comprometido y está corriendo durante los 90 minutos de una manera verdaderamente brutal. Ni Jonathan Dos Santos, que tuvo que salir del partido. Y así seguimos. Brian Rodríguez no ha dado un buen pase, no ha dado un buen desborde. Y la defensa, que es una verdadera porquería. Una porquería. Y cuando vemos a futbolistas que están más dedicados a otras cosas que realmente estar metidos en el terreno de juego, en lo que es la competencia, en lo que es el tratar de ganar los títulos que les obligó su dueño. Emilio Azcárraga les obligó a ganar el Mundial de Clubes. Así, les obligó a ganar el Mundial de Clubes. Y está más preocupado por tener el pelo morado, o por hacer un podcast, o por esto, o por qué coche tiene Juan y qué coche tiene Pedro. Y entonces yo tengo que tener mejores coches que ellos. Y entonces yo tengo que tener la Louis Vuitton más grande. Y tengo que tener la Chanel más grande, o el Christian Dior. Todas esas estupideces que nada más piensan los futbolistas en la actualidad, está pasando en la América. Soberbios, sobrados, insoportables futbolísticamente, insoportables futbolísticamente, se le fue a André Yardín el equipo. Y no nada más se le va a André Yardín, porque estos mismos, muchos de ellos, van a la selección nacional, ¿eh? Y que Dios los agarre confesados en los partidos de preparación con Uruguay y Brasil y en la Copa América. Y es una base de la selección, ¿eh? O sea, que piensen en eso. Piensen en ese panorama. Y André Yardín no tiene el valor, no tiene el talento, me parece. Y sí es, lo que dirán, es que ya fue campeón del fútbol unitario. Sí, pero en esta institución se tiene que ser campeón de todos los torneos. Y cuando el equipo se le va, tiene que tomar decisiones. Y André Yardín es un cobarde para tomar decisiones. Un cobarde, porque no tendría por qué estar jugando los futbolistas que no tienen nivel. ¿Quiñones? Ayer todo el partido lo cambia de un lado, lo pone del otro. ¿Cuántos desbordes? ¿Qué hizo Quiñones? No ayer, en el de ida. ¿Qué hizo Quiñones en el partido contra? Y así nos vamos, ¿eh? Los últimos cinco, seis, siete partidos. Este equipo está secuestrado por divas, por jugadores soberbios. Por jugadores inflados. Por jugadores que creen que por ponerse una camisa amarilla, por haber sido campeones muy brillantemente, con otro tipo de actitud y otro tipo de mentalidad y otro tipo de ideas, y otro tipo de ambición, y otro tipo de juego, cuando le ganaron a Tigres en el campeonato pasado, los ha cambiado. Los ha llevado a la metamorfosis. Así. Como la canción de Mecano, ¿no? Fui aire. Estos ya no son nada. Iniciamos Reacción en Cadena. Nos escapa el control, y ahí tú sales perdiendo un partido decisivo por dos goles. Sin duda que te complica la serie. Pero mismo así, vi nuestro equipo reaccionando bien. No es fácil reaccionar a un golpe de en 15 minutos, sofrir dos goles. Para mí estuvimos muy, muy cerca de incluso empatar ya el juego en el primero tiempo, que nos cambiaría completamente. La meta siempre fue dos goles. Para mí estuvimos cerca, pero hoy fue un día que la contundencia nos escapó en momentos decisivos. Y bien, es así. Claro que estamos muy dolidos, así como nuestra afición. Tenemos esta ilusión muy fuerte de pelearmos por los dos títulos. Pero bien, tal vez tenemos derecho de sofrir ahí una noche, un día, y mañana ya tenemos que encontrar la fuerza y buscar con todo el bicampeonato, porque ahí estamos y así que va a ser. ¿No invitaron al Pandi hoy? No, no lo invitaron. No, pues no sabe hablar de la América. Oigan, lo más preocupante es que esta historia que empezaron a construir del equipo de época se acabó en Pachuca, ¿no? O sea, la historia que tanto se esperaba del equipo de época se acabó anoche aquí en Pachuca. ¿Pero quién construyó eso? Pues la prensa como tú. ¿Como yo? Sí, la prensa como tú incluyes. La prensa como tú incluyes. La bufanda de la América. André Yardiner, ya que le den a la selección, André, qué espectacular. Uy, el América imparable. Uy, no, qué bien juega. Uy, no, no, no. Ah, se está haciendo funcionar muy bien, ¿no? Bueno, ayer... Se le fue el saludo del equipo, ¿eh? Se le fue el saludo del equipo, ¿eh? Se le fue el saludo del equipo, ¿eh? Tampoco era un golpazo. Es un golpazo, pero tampoco podemos decir que esta América no jugaba bien cuando ganó el título. No. Incluso en algunos momentos de este torneo. Claro, lo único que sí, y es lo que creo que hay que analizar, es qué ha pasado con esta América, que sí da la impresión de que a Yardine, en cuestión de disciplina... ¿Se le fue? Se le ha ido. Sí, se ven distraídos. De acuerdo. Es que mira... Desde la trisecta, desde... Ajo, ya estás acostumbrado, de verdad, a estar haciendo, porque es lo que estás haciendo ya en otros lados, periodismo del periodista, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es hablar de lo que realmente pasa en el fútbol, ¿no? En lo que pasa en la cancha y lo que sucedió con André Yardine y cómo se le fue el equipo. Los futbolistas son los responsables. En la América juega muy bien el fútbol, Luis. Jugaba muy bien. Jugaba. Y Yardín. Jugaba. A ver, lo de Yardín yo no lo dije. Yo te estoy criticando a ti. A ti te estoy criticando. La prensa acomodada y la prensa talonera y la prensa... A ti, tú, como americanista. Las focas aplaudidoras. Que lo único que hacen es que les dan línea en el América y les dicen... No lo sé. Yo no lo dije nunca. Yo dije... Ahí está grabado. Tú lo dijiste, no lo dije yo. No, yo nunca lo dije. Ahí está listo. Ahí está grabado. Para la Selección Nacional. Ahí está grabado. La Selección Nacional, y si tomamos el tema de la Selección Nacional... No, primero hablemos de la América, no lo desvíes. Señor Rodríguez. No lo desvíes. No, no lo estoy desviando. El señor Juan Carlos Rodríguez, lo que tendría que hacer mañana, o hoy en la noche, es estar ahí donde estás tú, en ese lugar ya cosmopolita que es Pachuca. Ya tiene un hotel con más de cuatro habitaciones, por lo que estoy viendo, ¿no? Con elevador. Antes no tiene ni elevadores. Eso me da mucho gusto que haya crecido. Por ejemplo, nosotros en Tepeji y el Lío no tenemos ni un hotel con elevador. ¿No hay elevador todavía? No, ni en Huejutla, la tierra de Migrano, Marcelón. Tampoco tenemos eso. Hidalgo ha venido creciendo. Todavía le falta. Todavía le falta. Pero tendría que estar ahorita ahí, donde estás tú, desayunando el señor Rodríguez, para firmar a Figueroa Armada para la Selección Nacional Mexicana y olvidarse de Jaime Lozano. Porque mira, ayer tú lo viste. Tú lo viste. Estabas en el estadio. Almada termina el partido. Después de una lección extraordinaria de fútbol sobre la América, los jugadores estaban entrenando para el jueves. ¿Sí o no? Los que no jugaron. Los que no jugaron. Y eso no es de Almada. Eso pasa en muchos. No, a ver, las Selecciones Nacionales no lo hacen porque no... Es que es flojera. Es que a este le da otro. A ver, estos jugadores van a ir a Denver, y van a ir a... Yo no sé qué tanto. A ver, entrándole al tema de Almada primero, si quieren ver el tema del gran fracaso de la América, porque es un gran fracaso. Vamos a la América, nada más no pongas... Es un gran fracaso. No hagas periodismo de periodistas. Yo no hago periodismo de periodistas, nada más estoy criticando a la gente... No seas simplista en tus conceptos. No, podrías ser simplista o no, lo que tú quieras, si no voy a querer tus provocaciones. En redes sociales, aquí no vienes a hablar de... Pero tú no me vas a decir qué tengo que decir aquí, ¿no? No, no. Ah, entonces... No, entonces, en este espacio somos libres, ¿no? Estoy confundido. Es el acuerdo, ¿no? Libre como la gente. ¿Somos libres o no somos libres? ¿O tú me vas a venir a dar línea? Libres como el viento, peligrosos como el mar. Es más, como lo que decía, fui aire... Exacto, tu canción. ¿No te acuerdas? Pero bueno, el 18 para la selección va a ser un día importante, 18 de junio, tome nota que va a pasar... Allá vamos a estar en Houston, tú y yo, el día 18, se va a mover muy fuerte ese día cuando llegue la selección y llegue otro personaje más. Pero bueno, eso con detalle lo vamos a platicar más adelante. ¿Qué pasó con América? Tú lo dices muy bien, Gerardo, tú lo amplías mejor, Abraham. parecen desconcertados, dijeron, ya con todo lo que hay alrededor, somos invencibles, es de mero trámite. Sí. Y ayer una vez más, ¿qué faltó? Más allá de que si se pintan el pelo, la trisecta, faltaron variantes a la América, faltó un líder en la banca, ¿no? Faltó un líder que le diera la vuelta, ¿no? Quitar lo que decía en el editorial, no tiene valor de quitar a esas figuras. Diego Valdés y Quiñones, ayer no estaban funcionando. Claro. ¿Por qué no los quitan? Ese es un tema. ¿Por qué no los quita? Y sobre todo Quiñones. Pero, entiendo el punto, pero tampoco podemos decir que solo por lo que sucedió en Pachuca, Yardine deja de ser ese buen técnico que ustedes también en algún momento, y aquí todos dijimos, mostró ser, ¿no? Que ganó la medalla. En su primer torneo con América. Pues sí, ayer quizá, y en la eliminatoria contra Almada, en toda la eliminatoria, Almada fue mejor, ¿no? Claro. Pero, digo, tampoco es para tirar a la basura lo de Yardine. El momento decisivo de la eliminatoria saca sus dos figuras, Idrisis y al Chiquito Sánchez. De acuerdo, ese nivel de humillación de Pachuca, ¿eh? Pero no es un nivel de humillación, es una cuestión también de dosificar y una cuestión... Claro. De dosificar, con un gol los eliminaban. Por eso, pero eso voy, dosificar. O sea, se dio cuenta que era inoperante ese equipo. Se dio cuenta que el Ríos no sería pamela. Por eso, pero, pero, ¿para qué lo sacó? No lo sacó para seguir atacando. Porque, porque la tendencia de Idrisi y la tendencia de Sánchez es... Te mete un gol en América y te eliminaba. ¿Sabes por qué lo hizo Almada? Porque se dio cuenta que el otro equipo no te iba a hacer nada. Por eso, y reforzó, o sea, no lo saca nada más porque eran inoperantes, lo saca también porque en un plan, en una estrategia, dice, si el otro equipo no me está llegando, ¿no? porque el portero Carlos Moreno en el segundo tiempo solo lo vio, ¿no? Tranquilo. Dice, mejor le doy descanso a estos y refuerzo con gente para recuperar, con gente para poder controlar este partido. Carlos Moreno. En el segundo tiempo, sí. ¿Era Carlitos Moreno el reportero y ya creció? Ya creció, el hermano de Toño, ¿no? Oye, este, pero sí, ayer había caras largas en el vestuario del América, el Tol González Iñárritu, pues, caras compungidas de un gran fracaso, Félix Aguirre, Santiago Baños, porque ¿sabes que lo? ¿Le fue a copiar el modelo del estadio Hidalgo? No sé, pero ya sé que ya viaja con la comitiva del América, Félix, Héctor, caras, caras muy largas, porque ¿saben que fue un gran fracaso para el América? Y el objetivo de Emilio Azcarraguer es estar en el Mundial. Lo fue, lo fue. O sea, es un gran fracaso para el América. De acuerdo, pero, volvemos a lo mismo, tendrá que ser no solamente de la cuestión estratégica que le ganan a Yardine. Yo voy con eso, pero voy más, Luis, con la cuestión de que se tienen que volver a enfocar en lo de la cancha. O sea, yo, siendo Andrés Yardine, hoy, ¿cómo lo recuperas? En una semana. Vas y le dices, Kevin, rápate. lo rapo. Voy, agarro y el viernes lo rapo. Yo no voy a salir en un podcast. Yo ahí sí, no sería tan absolutista. Tiene que dar un centro. Lo que sí tienen que apelar, a ver, no por pintarse el pelo Kevin es mejor, por la famosa trisecta. Yo creo que ahí es el liderazgo. Hay un liderazgo muy clave que tiene que ser el de Héctor y el de Santiago Valle. Claramente ahí son los que tienen que apelar, porque ¿saben qué es lo peor que le puede pasar a la América? Lo peor. ¿Qué? Que mañana Pumas elimine a Pachuca y que Pachuca vaya a play-in 2 y se lo vuelve a encontrar en los cuartos de final a Pachuca. Que Pachuca pase. No, sí, pasa como octavo Pachuca. Claro. Sí. Sí, o sea, el que gane, el que gane, mira, ahí está. Vamos a ver ahí está. Ahí está el play-in. Mañana juegan, ahí está muy claro, Pachuca, Pumas, el ganador es el lugar 7, automático, sube al 7. El ganador de la otra... Pero, 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 Pachuca, Pumas es el 7, iría contra Cruz Azul. Por eso, sí. Si Necaxa y Querétaro en alguno de esos dos llegara a la liguilla, sería el... No, no, pero si gana Pachuca... Pachuca va a la segunda vuelta, Pumas o Pachuca tiene la segunda vuelta del play-in. Pero si le gana Necaxa a Pachuca, No, sí, pero estamos diciendo el otro escenario. El fútbol ni qué puede pasar. No, ya sabes dónde vas, nada más para explicar un poco. Para cuestiones de play-in, ya se buscan, los puntos entre los equipos solo es para la localía. Mañana, mañana, Pachuca, Pumas, el que gana automáticamente es 7 en la zona de acomodo. y... Va contra Cruz Azul. Va contra Cruz Azul y el ganador de Pachuca, suponiendo que sea Pachuca contra quien les gusta, Querétaro, va contra el América. Ese sí. Por eso es lo que estamos diciendo. Pero si le ganara Querétaro a Pachuca y sería Querétaro el de la América. Ah, claro. Por eso estamos diciendo que lo peor que le puede pasar... Pachuca va a estar en la liguilla. Por eso, no, no sé. A ver, no sé si va a estar o no va a estar en la liguilla. Pero si fuera Pumas el rival del América, depende de que Necaxa y Querétaro no pasen. Pumas no puede ser el rival del América. No. En este... En cuartos de final, no. No, sí puede ser. Puede ser, sí puede ser. Igual que Pachuca. O sea, pasaría lo mismo que Pachuca. Pierde Pumas y luego le gana a Querétaro o a Necaxa y se convierte en el 8. Bueno, sí. A ver, lo peor que le puede pasar a la América y yo creo que es lo que... Lo peor que le puede pasar es que Pachuca otra vez Pachuca. Otra vez que vaya contra Pachuca. Otra vez eliminatoria, la de Solari que quitaron el gol de visitante, ¿se acuerdan? Sí. Que dijeron, ah, ching, gol de visitante para atrás. Adeltano. Adeltano. Y ahora es... Y son seis de nueve en todos los torneos. Copa, Liga y ahora con Cachampen. Seis de nueve en las que los ha... Pero, a ver, no es que sea... Porque a mí me parece tan... Luis, yo creo que lo hice de broma, ¿no? Hay quienes lo ponen hasta como la cabeza de su portada. Papachuca, o sea, qué término tan vulgar y tan estúpido. O sea, yo creo que Luis sí lo hice de broma y lo hice para joder. No, pero es que no... ¿Sabes qué? ¿De dónde surgió? De los antiamericanistas. Ah, pero a ver... Es que hay una tendencia. El papachuca es un término que enerva al americanismo porque es una realidad. Hay una paternidad clara, ¿no? Es como si te pones una bufanda y haces un análisis, ¿no? O sea, si es una... Por eso, pero que le digas que es el papachuca del América, es cierto. Hay una paternidad. A ver, hay un dominio de la... A ver, a mí me parece eso de la paternidad es una estúpida. Es que volvemos a lo mismo. Es como tú, el odio. Muchos dicen, no, no existe el odio. Si hay una paternidad deportiva o tendencia... A mí me gusta el término paternidad porque me parece... Ni lo de papachuca. Me parece que hay un dominio, pero no es un dominio estéril, ni es un dominio que no tenga fundamentos, ¿no? Es un dominio por cómo juega este equipo. A ver, ¿quién le hace daño al América? Es muy simple y eso es una cuestión de dirección técnica. Desde Solari hasta Yardín, ¿eh? Si es un equipo que la dinámica te mata, ¿por qué no jugar diferente? ¿Por qué no encarar los partidos de una manera distinta? ¿Por qué no leer al rival? Mira, yo ayer lo decía con gente que sabe mucho fútbol, no como ustedes, ¿no? Ustedes son bastante simplistas en sus conceptos. Decía, el Bayern... Perdón que me... El Bayern Múnich, ¿va a salir al Bernabéu a jugar igual que ayer en la Alianza Arena? Sí, porque lo necesita. Tendría que... No sé si tu gente... Porque lo necesita y no puede ir... No lo necesita. Un equipo... Sí, claro que lo necesita. A ver, el Madrid fue dos a dos, visita al Manchester City. Lo necesita porque no puedes... Y aquí mismo también... Aquí mismo también... Pero el Madrid juega así porque es para lo que le da a la plantilla. ¿Cómo no? En la eliminatoria... Pero he visto los de eliminatorias en Champions y estamos hablando solamente de Champions. Y en eliminatoria así juega el Madrid. Muchísimo de fútbol. Que juegue con línea de cinco y que juegue con Alfonso Davies con Kimmich. Juegan con línea de cinco y los hacen pedazos. Pues esta gente que sabe mucho de fútbol y que te dijo de la línea de cinco, o sea, si cambia un esquema de una eliminatoria de un partido a otro, pues por eso les va así en el fútbol y por eso no están dirigiendo, ¿no? Ahora mismo, seguramente. No, o sea, la verdad... Bueno, pero ya sabes, se van a incluir... No voy a hablar. Se van metiendo, se van metiendo. No voy a hablar de eso. Por eso pasa lo que pasa, ¿no? Está bien, está bien. Pero el tema es... Luego ni en la Kingsley-Glarman, pero bueno... A ver, Luis, el América tiene que cambiar la manera de jugar contra Pachuca. Primero que se lo vuelve a enfrentar, ¿no? Y te digo, es lo peor que le puede pasar. A ver, ayer la falta de ideas de Yardín fue brutal porque tú no puedes encarar un partido. Primero viene la lesión de Cáceres, que bueno, es algo... una falta de fortuna terrible, ¿no? Un accidente brutal. Un infortunio. Un infortunio. Pero ahí te das cuenta también... ¡Ojo! ¡Coma! ¡Coma! Ahí te vas. Es increíble que el América, el gran América que se construye de época, no tenga un defensa central de calidad. No, es impresionante. Yo ayer mismo estaba viendo el juego con él y le decía, lo que tiene que hacer América es mañana mismo levantar el teléfono, Héctor, y preguntarle a Pachuca cuánto vale Cabral. Esto está más grande, pues Cabral en una pierna es mucho mejor defensa que todos los demás de la América, ¿eh? Y ahí es cuando te das cuenta que sí, inflaron el globo de la América. Luis, Luis, y yo hago una lista de centrales del fútbol mexicano y los de la América deben estar en el lugar número por encima de los de Xolos, ¿eh? No, ahí sí no sé. Nada más. No, si es quizá la... Está por encima Pumas, está por encima Toluca, está por encima Pachuca, está por encima Tigres, está por encima Monterrey, o sea, el América no puso de verdad recursos humanos en ese torneo. Perdón, pero Tigres no sé, porque Tigres además ha tenido que poner a Guido de central, ¿no? Guido por lesiones, no porque no tenga... Repatrió, tuvo que repatriar a Sánchez Purata. Bueno, Sánchez Purata es mejor que los del América. Por eso. Y mira, y mira que no es titular en Tigres. Está mal planificado el equipo, entonces Santiago Baños que se va honrando por la vida diciendo que es el máximo exponente de los directivos mexicanos y Diego Ramírez no hicieron su chamba. ¿Por sobrado? Sí, claramente. Porque Lichnowski les había resuelto eso, les había resuelto lo de la defensa central. ¿Quién? Lichnowski. 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 Por eso. Lichnowski no lo tolera a nadie. Ahí está la cuestión entonces. Tú mismo me estás diciendo la cuestión del vestidor, la cuestión de la disciplina. ¿De eso de quién es culpa? Cuando llegó Lichnowski y que le necesitaba y de los directivos también. Pero cuando llegó este hombre le faltó nada más déjame terminar. Cuando llegó este hombre y necesitaba firmar su contrato para seguir con América era uno de los mejores centrales porque sí lo llegó a hacer con este América. Jugaba muy bien Lichnowski. Y ahora que ya está amarrado digamos otra vez lo que pasó con Cruz Azul, lo que pasó en Tigres en donde no salió muy bien de los dos equipos. Es más que traigan a Carlos Salcedo. O sea, le haría mejor. Que retomó su nivel en Cruz Azul, en ese torneo. Entonces, sí tiene mucha responsabilidad me parece y mucha profundidad el tema Jardín. O sea, creyó que de verdad, o sea, se le fue, se le fue el equipo, se le fue, se le fue. Oye, ¿y cómo? Yo pongo un negativo va a ser una otra vez. Lo que pasó con Tuchel en la Bundesliga y lo que pasó con Tuchel en la Champions League. Se le había dado el equipo, ¿eh? Yo hice mi similarista en la Champions. Jugadores que están como unas pinches máquinas. La gran figura de la América ayer termina siendo otra vez Ángel Malagón, ¿no? Pese al momento tan terrible que revela, ¿no? Ayer por la noche en la zona mixta, ¿no? Muy fuerte. Mataron a un conocido en su casa. Entonces, terrible, terrible de Ángel Malagón. Pese a eso, por eso te digo, termina siendo la figura y bien concentrado, ¿eh? Yo lo vi no como siempre. Si no caigo en una definición de que estuvo mal, le rebotaban muchas pelotas, ¿eh? Dice ayer, difícil también para mí, además de la eliminación, mataron a un conocido mío en mi casa. Se juntan mil cosas. Sí, pese a eso, es un tema, un tema que lo supo hacer bien, ¿no? Porque hay jugadas ahí que sí, por ejemplo, a la hora de atacar el balón, decías tú, no, no era el Malagón seguro. Y está justificado, o sea, eso que le pasó es... Te lo estaba diciendo, ni Malagón funcionó como funcionaban todos. Pero Malagón tiene por lo menos, por lo menos tiene una razón, ¿no? Lichnopsky, qué maldita razón tiene Israel Reyes, qué maldita razón tiene. Kevin Álvarez, por Dios, el chicote Calderón. Y así me voy, En fin. Y Fidalgo, Jonathan, Jonathan no tiene que sacar porque le estaban haciendo pedazos en el medio campo. Cada que pasa esto se engrandece más el equipo de época de los ochenta, ¿no? O sea, aún no hay un equipo de la América post ochenta porque es el equipo de época. O sea, el americanismo sigue la constante de ahora sí viene, si viene, si viene, si viene, si viene, si viene, si. Y se está revolteándose porque un día dijo que la América era grandioso. O sea, ¿qué tiene que ver? Sé que fue una mala noche para ti. No, sí tiene que ver, sí tiene que ver, no son pelas con manzanas como dices tú. Sí fue una mala noche, se te nota. Yo no juego. No, pero eres americanista, eres americanista, eres americanista. Hacer un análisis y decir las cosas como son y no recibo línea de la América como tú comprenderás. Ah, ¿yo recibo línea de la América? No, ahorita, pero pronto la recibirás. No, mira, soy feliz, soy libre y eso agradezco profundamente que hasta ahora en mi vida nadie marca mi agenda periodística, como muchos otros, como muchos otros que van por la vida presumiendo de libertad y no es cierto. El tráfico de información. ¿Qué te digo? Estás de malas. ¿Qué te digo? No, no, no estoy de malas. No estoy de malas. Estoy muy feliz porque, estoy muy feliz porque soy en Pachuca. Cuando te mueres, estoy en Pachuca. Oh, ah, ah, vámonos, pausa. ¿No? Si fueras periodista de información general, ¿quién te gustaría ser? Ay, está difícil, ¿eh? Una combinación de todos. No seas, queda bien. O sea, ¿sí te gustaría ser Loret? ¿Por qué no? El presidente López Obrador, por eso tiene la ley de amnistía para ir contra mí y mis montajes, ¿no? Así dijo el otro día. ¿Tú también? No, yo no. Pero si no está comprobado que Loret lo hizo, sí. Pues tú lo has dicho 25 veces aquí que lo hizo. Yo, sí, yo. Pausa. Regresamos. Sí, la verdad, era un sueño nuestro estar en la final de los dos torneos, ganar esto, pues, no solo suponía ganar un título, sino estar el equipo en el mundialito, que era muy importante para todo, para la institución y nada, pues, se nos va, se nos va, se nos fue y nada, nos quedamos en ello. Creo que, bueno, que hay cosas que tenemos que mejorar, hacer autocrítica, sobre todo ahora, comer críticas, comer todo lo que se venga y a partir de ahí, pues nada, nos queda un título un nuevo juego, el bicampeonato, no podemos bajar ahora los brazos, no podemos volver los locos, desesperarnos, es verdad que hoy estamos muy jodidos, es verdad que lo de hoy es un fracaso, todos lo sabemos, así es América, y bueno, pues, pues nada. Y bueno, creo que América dignifica muchísimo el triunfo nuestro, por lo que es la institución, por la categoría de jugadores que tiene, por el entrenador, y fue muy difícil y complicado, de los partidos más difíciles que me ha tocado enfrentar en la liga, y destacaría la personalidad de los jugadores, para atacar en ciertos momentos, defender, en otros, porque nos obligaron, pero, bueno, muy satisfecho, vuelvo a insistir, por la entrega, la disposición, fue muy equilibrado, tanto este partido como el anterior, a pesar de que fuimos superiores en la ejecución de remates al arco y llegadas, pero bueno, vuelvo a insistir, la personalidad que mostraron los chicos, los jóvenes, los mayores, eso creo que fue muy importante para poder sortear la eliminatoria con un rival de muchísima jerarquía como es América, de regreso, me quedé pensando, me quedé pensando, sí, es que todo esto tiene una correlación con la selección nacional, y les voy a decir por qué, porque van a estar viendo los teléfonos, van a ver a la audiencia, porque de verdad, te escuchamos, es que estoy viendo que ya, ya te va a conectar, veas, ahorita estoy viendo aquí, veas que se, que le siga a los de Morena y sacándole dinero, cabrón, o sea, mejor que, ¿no? se ponga a trabajar con el, con el Canel, por eso tenemos un programa especial el domingo, el Canel, por eso, aquí nos esperamos, opinión de Luis Castillo sobre el boxeo, claro, aquí estaremos, boxeo, boxeo, aquí estaremos, con mucho gusto, yo sí creo que tiene una, aquí no estarás, ahí no estarás, no creo que estés en Pachuca el domingo, aquí estaremos, en esta pantalla, puede ser jugando Pachuca, ¿te puedes traer un poco de barbacoa? sí, es lo que estoy buscando, qué buen lugar puede ser, pero bueno, todos en Hidalgo, sobre la carretera, el que quieras, sobre la carretera, todos, ¿no? bueno, la selección, sí decías, a ver, primero que nada, ayer a la CONCACAF, respiró, ¿no? respiró, fue así, fuf, ¿no? Armando Martínez dice, si es en Pachuca, va a ser el día 1, de junio, la final, ya, ya lo, ya lo, y si es en Columbus, pues va a ser el 2 de junio, no pasará, ¿no? Exactamente, entonces no pasa absolutamente nada, el tema de la, para que, eso ya se definirá el día de hoy con Columbus, si gana, si pierde, si empata, depende del marcador, no de la eliminación, ¿eh? Claro, según lo que explico. O sea, de los puntos, ¿no? Sí. Según yo, son los puntos que vas acumulando, claro. Y eso, a mí me parece correcto, yo lo decía desde el principio, tendría que ser el 1 de junio, y sacrificar la ley seca, o sea, pero, no, eso es imposible, ¿no? Pero si era el América, iba a ser en Las Vegas. Entonces, de entrada ya, respírala con cacá, porque ya tiene más certeza para poder definir la final, ¿no? Pero, va a venir el día 2 de junio, 3 de junio, la concentración de la selección mexicana, porque juegan con Uruguay y Brasil. Sí, señor. Si yo hago un balance, de verdad, de los seleccionados nacionales, que Jaime Lozano va a seguir con esa misma línea de trabajo de su equipo, de confianza eterna, llámese Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Araujo, y Henry Martin, Quiñones, todos los mismos, la selección nacional va a ser eliminada con Jamaica, o sea, desde Jamaica. De una vez hay que poner las cosas. O sea, no le ves futuro a esta selección. No, yo no le veo. O sea, si no cambian realmente de tajo, futbolistas que han venido siendo un fracaso y que además están siendo un fracaso actualmente en su nivel competitivo. A ver, perdón, hoy Quiñones está para ir a la selección. Es que hay que ver la liguilla. O sea, es que si juzgamos a partir de lo que... No, es que ese es tu gran punto, por eso nunca tendrás ese análisis. A partir de ayer, no, pero, pero, no, no, pero, pero por lo del torneo regular, sí, o sea. No, no, Luis, claro que sí. Se hizo siete jornadas a la baja, de una manera de misericordia. Pero tienes, y depende mucho de cómo cierres la liguilla. A partir de ahí, si logra conectarse otra vez. ¿El está para ir a la selección hoy? ¿Eso fue de los últimos que metió goles para...? Claro. A ver, si algo no le podemos achacar a Martín es su, su, esta capacidad que tiene que sobreponerse, y él fue de lo más destacado de la América, iba, peleaba todas, ¿no? Y tal, o sea, ahí sí está, hizo el gol. Es que, a ver, la eliminatoria, Luis, para tu conocimiento, pasó por un error de Henry Martin a la forma de eliminación de la América, por no atreverse a tirar de primera intención frente al marco en un penal en movimiento. Ahora, bueno, entonces, si vamos a buscar villanos, sí, está bien, seguimos en lo mismo, pero no por eso, no deja de ser convocable. O sea, el punto de selección. ya está ahí, ahí está otra vez. Eso lo hace contra Uruguay y lo matas. Ya está haciendo este hombre ahí, porque lo ponen de delantero, porque quién sabe qué, porque quién sabe cuánto. Yo a lo que voy es. No, tú estás diciendo, una cosa es, debe ser titular y otra cosa es si debe de ser convocado. ¿Debe de ser convocado? A mí me parece que sí. Luis, Abraham, después de la Copa de Naciones, la Nations League, creo que estábamos en un mismo objetivo de ideas, de que la selección de Argentina tendría que cambiar de futbolistas, y tendría que ir a los de mejor momento. Hay de los chavitos, de los 128 y de los 244 que tiene el Pachuca, tienen mejor momento que los grandes consagrados del fútbol mexicano, que ni son consagrados ni son grandes. Y hoy en la selección nacional debería estar pensando, en lugar de decir Luis, que nos va a decir ahora, qué va a pasar el 18 de junio, debería estar pensando en firmar a Guillermo Almada como entrador de la selección nacional. Perdón. Ok, está bien, pero pregunta nada más en el caso del centro delantero, porque tú lo pusiste. Hoy llevarías a Owen González en lugar de Henry Martín? Son procesos, no te vas a arriesgar, eso es factor humano. A ver, decías tú, yo no sé qué tanto, a ver, en este país, por decir la verdad, incomoda, ¿no? Esa es la realidad. Y el lunes les dio un batacazo Guillermo Almada, vamos a hacer el asmerreír. Y su personalidad es así. Yo no sé si de antemano es un tipo frontal, es un tipo que es difícil lidiar por sus conceptos, si embone en lo que hoy necesita la selección nacional. No hablo de lo futbolístico, hablo de lo otro. ¿Crees que esas declaraciones le puedan jugar en contra? Abiertamente, a ver, abiertamente, ¿no? O sea, la crítica es, la crítica está haciendo para, la crítica es para Juan Carlos Rodríguez, directamente, ¿no? También para Miquel, ¿no? No, para Juan Carlos, porque, a ver, tú sigues con Miquel, quien hoy toma todas las decisiones es Juan Carlos Rodríguez, punto. Y para eso es un alto comisionado, para intervenir, para intervenir en este tipo de situaciones. Ya hay más aviadores en la Liga MX que la Secretaría de Hacienda. ¿En dónde? Que en el AIFA. Que en el AIFA. Que en el IMSS. Ah, no, no, no. También hay aviadores en el IMSS. Sí. Debe de haber, ¿no? Debe de haber. Entonces, no le sentó bien. El de York es aviador ahora, ya antes compró elevadores que no sirvieron para nadie, se cayeron, ¿no? En las otras cúpulas no sentaron bien. Cuando alguien dice la verdad, incomoda, ¿no? Y se las dijo Almada. Esa es la realidad de las cosas. Que les ha dicho. O sea, lo pudo haber dicho Gerardo, lo pudo haber dicho los mejores periodistas de este país, pero que se los haya dicho un entrenador en conferencia de prensa, punto. Y un preparador físico también. Y también un preparador físico, Rubén Valenzuela, ¿no? Oye, y que tienen razón, además. abajo. Por eso te digo, la verdad incomoda muchas veces, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar el 18 de junio? Está planeado que llegue Javier Aguirre el 18 de junio, ¿no? A Houston. Justo, a Houston. ¿Se acuerdan que justo un día después que terminó la Liga de Naciones? Aquí mismo platicábamos del objetivo de Juan Carlos, ¿no? De incorporar bajo el paraguas de un especie de director deportivo, de un asesor a Javier Aguirre, ¿no? Entonces, a mí me dicen que llegaría el 18 de junio a Houston, mismo día que llega la selección mexicana, luego de hacer el campamento en San Diego. Y bueno, así, ojalá. Nosotros también llegamos el 18 de junio. El 18 de junio. Pero no somos asesores. No. Hasta ahora no. Pues yo no creo que sea el que necesite la selección. A ver, ¿qué va a hacer Javier Aguirre? Que no pongas a Jorge Sánchez. Que no juegue un solo minuto. Pero, a ver, bajo esa circunstancia, te digo una cosa, sí necesita un hombre de experiencia, Jaime Lozano. O sea, alguien con quien platicar, ¿no? Que diga, a ver, no, mano, por aquí no va, mano. Ya decidirá Jaime, pero sí necesita alguien con quien esté rebotando sus ideas. Es válido que tenga ideas distintas. Es válido que esté Javier Aguirre ahí. Muy válido. Y me parece muy acertado de parte de Juan Carlos Rodríguez. A mí no me parece que un hombre que ha fracasado en dos mundiales, como entrenador, sea un asesor valioso. Es como si, a ver, yo tengo asesor en mi empresa, un tipo que ha quebrado tres empresas. No creo que sea lo más correcto. Yo creo que tendrías que tener un asesor ganador. Pero te digo por qué no, porque ha pasado lo mismo con todos los demás. No, el fracaso no fue única y exclusivamente de Javier en esos dos mundiales. Esa es la realidad de las cosas. Todos, todos los demás, la Volpe, la Fuente, el Ejía Varón, todos, todos. Si yo hago un balance de todo lo que realmente representa el tema Copa del Mundo y eliminaciones en octavos de final. A ver, la peor yo creo que es la de Qatar, evidentemente, ¿no? De acuerdo. La de José Antonio Roca en Argentina 78. Ahí estamos de acuerdo, ¿no? Claro. Pero desde que México empezó a, desde 1994 hasta Qatar, la del 2012 es la más dolorosa y la de peor imagen y la más humillante, porque fue contra Estados Unidos en una sede que no era, bueno, vaya, no pasaba nada. Estaban en Japón, Corea. O sea, no había ni hostilidad, no hubo errores arbitrales, no hubo nada. Fueron esa y la de Miguel Mejía Varón en la Copa América de Uruguay eliminados por Estados Unidos. Del 95. Las humillaciones más grandes de la historia del fútbol mexicano. Entonces, a mí me parece que un tipo que tuvo ese tipo de eliminaciones no tiene, porque todo el mundo lo pone como el gran entrenador, pero ha ganado un título, cuatro títulos en su carrera. Pero no podemos negar que sí es el mejor entrenador en la historia del fútbol mexicano. No, para mí, para mí, son los ganadores y los ganadores. A ver, yo no te puedo decir que, por ejemplo, Ernesto Valverde, bueno, Ernesto Valverde, pero lo sé, Quique Torres se tiene en España, es el mejor entrenador de la historia de España. No, no, lo es Vicente El Bosque, es campeón del mundo. No, aquí no tenemos campeones del mundo, que fue campeón de Europa en paz descanse. Y, y ahorita dices, ¿cuál es el mejor entrenador del mundo? Pues es que es Ancelotti. O sea, ¿por qué no decir las cosas? Del mundo, pero yo hablo de México. Pero en México ha habido ganadores, Max, de mucho más valía, incluso, el Tuca Ferretti tiene más títulos que este señor, Nacho Trelles tiene más títulos que este señor, tiene mucho más, y títulos internacionales, tenemos dos estandartes en la historia del fútbol mexicano, Manolo Lapuente, y Luis Fernando Tena. Y Enrique Mesa. A mí me parece mucho más valioso que vaya Manolo Lapuente a darle consejos a Jimmy Lozano, que Javier Aguirre. No, pero por un tema de, por un tema de salud, o sea, yo coincido contigo por un tema de salud ya, Manolo Lapuente hoy no puede. El señor, Tristemente. ¿Va a la selección nacional? Porque es amigo de Juan Carlos Rodríguez, no porque sea brillantísimo. No, sí, sí, es un técnico ganador, es un técnico, no, no, los técnicos no solo es, es como Bielsa, ¿no? O sea, podemos decir, Bielsa, Bielsa, a Luis de la Fuente me traen de asesor, aquí que Torres se tiene, oye, ¿quién es ese señor? Bielsa, Marcelo Bielsa, ¿cuántos títulos ha ganado Bielsa? ¿Cuántos títulos ha ganado Bielsa? Y no por eso medimos la capacidad y la calidad, ¿hoy cómo jugó a Uruguay con Bielsa? No, no, a ver, a ver, lo que necesita México es un Bielsa, a ver, para que, que, qué bueno que pusiste el Ejército. Pero entonces, es que entonces dices, serías contradictorio porque llegas sin ganar nada. Uruguay llegó, llegó Bielsa, y quitó gente, quitó futbolistas que ya no servían, y llegó a unos futbolistas, les puso un régimen disciplinario, y está sirviendo eso, en México les pones eso, y los jugadores van y con Juan Carlos, no, no nos gusta esto, no, no nos gusta el otro, vamos a perder, y le hacen la cama, y terminan fracasando. Al suroeste de Colorado, rodeado de una concentración de picos, de más de 4200 metros de altura, Telluride es una joya de esta región, fundada a finales del siglo XIX como un pueblo minero, tiene una rica historia, y además, se ha convertido en un buen lugar para todos los turistas que buscan un nuevo sitio, en donde puedan tener aventuras interminables. Telluride se encuentra conectado con Mountain Village, con unas góndolas gratuitas, que son justamente parte del atractivo de este lugar. We have accommodations for everyone, y por supuesto que se trata de un fabuloso sitio para hacer esquí, pero también en el verano ofrece paisajes espectaculares y grandes actividades al aire libre, con festivales que por supuesto dejarán recuerdos inolvidables a sus visitantes. Nosotros estamos aquí para disfrutar del Telluride, tenemos todos los tipos de cosas, la góndola es parte de eso, es así que se vuelve hacia adelante. Nuestra escena culinaria es increíble, la góndola es la cantidad de buenos restaurantes para una pequeña ciudad. Para nosotros es importante. Y eso es importante, porque México tiene un buen comida increíble. No hay un restaurante, no hay un restaurante, no hay un restaurante. Es todo Telluride, y homegrown, y todos los restaurantes son que tienen que vivir en Telluride, y quieren abrir su propio restaurante, y están abiertos. Y están abiertos. Están abiertos. Están abiertos sus artes y sus habilidades en la escena. Los restaurantes son los restaurantes son la escena. Los restaurantes son la escena. Los restaurantes son los restaurantes son los locales. Es un grupo de negocios, en un negocio que unitan todos los restaurantes. O sea, o teniendo en un producto. Pero sin irse a salir a una provincia de Louis Vuitton. O una gucci, más que tiene ese nivel. So, que se vea la perspectiva muy unica. Y está bien muy alto en el mercado, A unas seis horas en carretera de Denver o también con la posibilidad de llegar al aeropuerto regional de Telluride, este lugar es uno de los sitios que poco a poco se están convirtiendo en los preferidos de los turistas mexicanos, que han entendido bien todo el valor que existe en un sitio que los recibe como si fuera su casa. ¿Cómo importante es el viajero mexicano? Porque es creciendo, supongo. Oh, es absolutamente creciendo. Es enorme para el estado de Colorado. En Telluride, en la temporada de skis, México es nuestro segundo mayor mercado internacional, que es genial. Queremos seguir adelante. Todos los conocen Aspen y Valle. Son grandes resorts. Pero cuando llegas a Telluride, estás en un ambiente completamente diferente, un ambiente completamente diferente, pequeño, más quaint, más community-orientado, amazing skiing para cada nivel de skier. Y para los mexicanos que quieren hacer algo un poco diferente, Telluride es el lugar para ir. Es muy safe porque de su remoteness. Es muy community-orientado. So, you'll meet me or someone in Telluride, and they're excited that you're here. They give you some tips of where to go, what to do, and you'll see that person all week, every day. You'll run into them here. They'll be selling you a Lyft ticket at the beginning of your trip and then serving you your dinner at night at one of the restaurants. And they'll remember you, like, oh, it's so good to see you again, you know. So, it's that we embrace all of our visitors. And we're so excited for everyone to be here because it's such a special place. And we know it and appreciate it. We want to share that with all of our visitors. We want to share that with you. We need to change your shoulders. And if you come with a 5 and the eliminate, it's going to save him. No, no, no. Cone of 10ness. No van a eliminate. No, no. No, no. No, no. O sea, no. No, no. No, nadie está diciendo que importa. Yo lo único que quiero decir de aquí es que ojalá no sea un peligro para que Jaime Lozano deje de tener la última decisión en cuestiones dentro de la cancha con la selección mexicana Si tú dejas a Jaime Lozano tomar la última decisión en la cancha, va a pasar lo mismo que pasó con Estados Unidos. Pues entonces quita a Jaime Lozano y pon a Javier Aguirre ahí abajo Yo sí creo, y lo dijimos saliendo del estado de los Cowboys esa noche de domingo en un programa especial y lo profundizamos Luisito Castillo, cuando era un periodista libre No, está viendo todo el día Mira, ahorita le están diciendo Ya me están dictando líneas Es que encontré un buen concepto Seguimos escuchando Estamos en la sala de las de las zonas 200 de los Cowboys, donde realmente se comen uno de los mejores barbecues con mac and cheese que hay en el mundo entero Y decíamos, es el momento de cambio en el fútbol mexicano Las cosas se tienen que atrever a dar un cambio ¿Qué va a pasar? Uruguay y Brasil Te metes cinco Vinicius, ¿no? Aparte está embaladito el cabrón En el América no sé lo que quiere decir embalado pero en Brasil sí Entonces van a meter le mete cuatro goles en el College Station ¿Qué va a hacer México? Sí ¿Va a llegar Javier Aguirre el día 18? Ay, con Javier Aguirre ¿Ya Jorge Sánchez va a saber defender? ¿Jorge Sánchez va a saber dar un centro? No, es cuestión de calidad de los futbolistas y de entrenamientos y de disciplina Y a mí me parece que hay entrenadores que son ideales para poder hacer una revolución futbolística Lo hizo en algún momento César Luis Melotti en México Lo hizo Leo Villarquen en México Lo hizo Lo hizo Guillermo Almada en México El propio Bielsa, ¿no? También Bielsa con Atlas La Volpe Pero ese no está disponible La Volpe ya no va a decir ¿Por qué no llevas a la Volpe? A ver Si alguien es estratega no es Javier Aguirre Sin estas ideas de estrategia lleva a la Volpe Mucho mejor estratega que Aguirre A ver, Aguirre es un pica piedra El fútbol Es un tipo Pero Pero también ahí tienes que analizar A ver En América La selección se va a bajar como el Mallorca Teniendo un portero a cuatro metros una línea de cuatro cuates y a los otros cuatro metros otros cuatro cuates ¿Así va a jugar la selección? Esa es la gran asesor que va a tener México Ahí te va Pero a diferencia de 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 Javier Aguirre La Volpe le enseñó los testículos a Abraham Guerrero en Alemania les tiró agua Es un tipo que tiene baja frustración al fracaso Entonces no es un tipo el ideal para el asesor ¿A ti no te lo enseñó? O sea Sí estaba en ese momento pero no fue a mí O sea fue a otra persona Pero tú estabas en ese grupo El manejo El manejo La concentración y no por eso tienes que tener talento A ver Pero pero es que debes de tener un perfil para este y hoy la Volpe no lo tiene ¿Tú por qué crees? ¿Qué le va a decir? A ver porque tenemos que ser sinceros tenemos que ser sinceros ¿Cuál ha sido los grandes triunfos? ¿Por qué creen que porque creen que la Volpe porque creen que la Volpe no 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 lo toman en cuenta para un puesto directivo que él ha anhelado con todo el bagaje y con todo el conocimiento porque no es un tipo que se vuelve loco ¿No? ¿No es mejor estratega? Seguramente sí pero ve volvemos a lo mismo ponemos a un técnico que tú criticas a Javier y que tampoco ha ganado mucho ¿No? O sea están en la misma tesitura en la misma tesitura Pero es estratega ¿No? Es estratega No solamente es estrategia el fútbol Cuando uno tuvo la selección nacional dos veces y el otro lo tuvo una vez ¿Quién jugó mejor? No está asimplando el globito Asimplabas el globito del América ¿Y a dónde se llegó? A ver es diferente perder con la Argentina en una Copa del Mundo en tiempo extra con ese gol que era de otro planeta el de Maxi ¿Qué? Es lo mismo No es lo mismo Es lo mismo Con Estados Unidos unos octavos de final No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Ricardo Antonio Lavol pedía una cátedra de fútbol y de estrategia en la Copa Confederación desde un año antes de esa Copa del Mundo ¿Y por qué no la ganó? Porque hay más calidad Pero Estados Unidos no tenía más calidad con Kobe Jones o sea no era la selección de Estados Unidos de ahorita era la selección más Yo sí veo Kobe Jones no servía para nada y después veías al güero este el defensa central con el que era descomentarista Te cambia el rostro cuando Es pelirrojo Tienes una animadversión personal contra Javier Aguirre y se nota se nota te cambia el rostro completamente es una animadversión personal ¿Por qué? No lo sé Se nota cuando cambia Cuando se habla de No lo profundizas tanto y que eres tan tan amplio de conocimientos futbolísticos Gracias Y que eres el gran estratega también ¿Me puedes decir cómo jugaba Javier Aguirre en sus grandes éxitos como entrador? No, no te voy a decir ¿Cuáles son los grandes éxitos de Javier Aguirre como entrador? Primero ¿Sabes cuáles son? Sí Un título de liga El Y ahí te va Y el mayor de los éxitos de Javier Aguirre No, déjame terminar Y ahorita te digo El mayor éxito del técnico Javier Aguirre a una India es el haber salido de este país El haber ido a buscar la oportunidad de dirigir en Europa Eso Te gusta a ti Le gusta la Volpe Le gusta la Fuente Le gusta Mesa Le gusta Herrera Tuvo la valía para salir Ir a dirigir No hay duda de eso Lo que sí hay duda Luis Ahí está Ese es un éxito No solamente en título A ver Tú nunca has ganado un premio nacional de periodismo y eres un periodista exitoso Número uno Abraham ¿Has ganado el premio nacional de periodismo? No Es que si vamos a Gallardete es ahí El éxito lo tienes ahí Número uno Se nos está yendo el tiempo Osasuna de Pamplona Metiendo 50 defensas y jugando así Rocoso Pero es que también es un Atlético de Madrid lo mismo Pero Gerardo Pero jugar así Pero jugar así también es Ambigüedades Están hablando de sinsentidos Pero jugar así también requiere trabajo Jugar así también requiere Ok Requiere trabajo Perfecto Todo requiere trabajo A ver No seas obvio Claro que todo requiere trabajo Es que tú lo dices Pero es que tú lo dices Como si No Hugo Sánchez Permíteme Pero no Y ahí sí Lo traba David De Gea Pero estaba ahí David De Gea es portero Y lo traba Sergio De Gea Ah bueno Es que era lo mismo Bueno David De Gea ahorita no es nada porque está está sin equipo Y después El otro gran éxito el mayor No no Pero es que tú tú dices tú dices la manera de jugar de Javier Aguirre Lo dices como si no valiera la manera de jugar de Javier Aguirre Por eso está bien claro Es el fútbol del amiguismo Hablas del estilo de Aguirre como si no valiera También vale tan vale el de La Volpe que era ofensivo que era el fútbol del amiguismo punto acomodados del sistema porque es que a ver Javier es un buen tipo sabe bailar muy bien caballo rodeo se la pasa muy bien las concentraciones es un tipo que se toma su whisky se va a dormir o sea es un tipo muy sensato es un tipo muy exitoso claro pero no es la selección nacional en este momento perdóname la selección nacional lo que necesita es una limpieza de futbolistas no de futbolistas todo a ver tú crees que el Tecatito tiene que estar en la selección tú crees que Jorge Sánchez no está ya tú crees que espérate espérate también no tiene que estar en la selección tú crees que tienen que estar estos jugadores en la selección no a quien pone nos puedes hacer una lista de a quién llevas a la selección para mañana los que tienen yo te la hago yo te la hago bueno así 23 así los 23 con los que debería de ir Jaime Lozano sí y hay unos que están ahorita que tendrían que ir tendrían que estar en un régimen disciplinario distinto y lo sabe Luis Castillo que es así idiota viendo su teléfono porque los jugadores de la selección nacional lo único que quieren es comodidad ya no queremos a los medios en los hoteles porque nos ven en los lobbies y nos ven feo saquen a los periodistas que no queremos entrenar muy lejos pero eso ha sido toda la vida los jugadores los jugadores con la golpe eran lo mismo los jugadores con la golpe imagínate con la golpe era Osvaldo yo aprecio mucho pero era así y hasta peor era Rafa Márquez Pavel Pardo y Jared Borghetti esos movían todo o sea imagínate eso es lo que se tiene que quitar del fútbol mexicano acá es dar en el punto que no haya cotos de poder en el interior acá es dar en el punto y eso no lo va a solucionar ni Javier Aguirre ni López Obrador ni Claudia Sheymour y mucho menos Xochitl nadie lo va a solucionar porque te tengo una noticia eso va a existir toda la vida porque es una condición humana que se hagan ese tipo de grupos y que se hagan ese tipo de cotos de poder ¿sabes cuál es el éxito de la selección de España? ¿tienes idea de alguna vez de lo que pasó con Luis Aragonés? cuando había esos cotos de poderes nunca estuve en un vestuario nunca reporté España no lo puedo saber entonces te voy a dar una información que te va a servir como dicen nunca estuve ahí nunca estuve ahí Luis trabaja en una estación de radio de 1934 el fonógrafo debes saber Luis es especialista en radio el grupo ASIR 88.9 noticias cuando Luis Aragonés toma la selección de España Abraham también trabaja en grupo Radio Centro es de 1940 también pero bueno oigan no que te tenías que ir son 927 vámonos cuando sube cuando sube cuando sube Luis las fotos de sus salas de juntas haz de cuenta que sale por ahí Mauricio Garcés y Chabelo pero bueno o no Luis si está antiguito está antiguito yo nunca hablo mal de la gente que me dé empleo al contrario siempre agradecido es que si te digo esa pared roja no me gusta estoy hablando mal del camino real pero bueno no me gusta el color rojo que tiene mal muy bien mira lo que tiene ahí este güey de adorno no me gusta ah ya lo vi y me estoy hablando mal de Abraham Luis Aragones se quitó a los separatistas vascos con los separatistas madrileños y los andaluces y los vascos y los unió por los cotos de poder de la selección porque los catalanes veían por su propio bien los vascos por su propio bien y los centralistas los castellanos por su propio bien y lo que hizo Luis Aragones fue exactamente eso quitar los cotos de poder de la selección española y fueron campeones de Europa muy bien hoy la selección nacional española es la favorita es una de las favoritas junto con Inglaterra para ganar la euro ¿sí o no? no creo que sí y Francia son las tres más poderosas en este momento y esas tres selecciones esa selección esa selección de España la de hoy tiene niños jugando de 16 años porque se atreve Luis de la Fuente ¿cuántos son? son 22 ¿quieres que te digo cuántos años tiene Pedri cuántos tiene Gaby y cuántos tiene ¿tiene 16 Pedri y Gaby? no, no la Marte llamar el Barça los otros tienen 18 por eso se atreven en México nadie se atreve por el coto de poder y en lugar de llevar un asesor para que realmente te asesore para que realmente crezca tu selección nacional llevas el presidente dame tres jugadores uno de 16 como Yamal otros dos como Gaby y Pedri se lo voy a preguntar a Luis directamente Luis y Barça está en la Federación Mica de Fútbol como presidente de la Federación por sus logros en el mundo futbolístico y por su gran conocimiento y profundidad en el mundo futbolístico o por qué es amigo de Juan Carlos Rodríguez no lo sé hoy no lo sé yo no lo sé ¿qué hizo el fútbol para ser el presidente de la Federación? yo necesitaba traer gente que no estuviera dentro del fútbol a mí me parece un acierto de Juan Carlos Rodríguez llevar a a Ibar Siniega con eso ya con esta contestación me has dado la pausa para ir a pausa estás verdaderamente acomodado en el sistema muy acomodado regresamos estamos en la semana de la gran pelea mexicana entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía que se disputará en Las Vegas este sábado 4 de mayo el boxeador tapatío ya arribó a la llamada ciudad del pecado y se espera que el pugilista tijuanense haga lo mismo en las próximas horas el Canelo incluso ya realizó sus primeros entrenamientos en Las Vegas y su siguiente misión será batallar consigo mismo para lograr dar el peso estipulado el campeón indiscutido de la categoría de los supermedianos subió una historia a su red social de Instagram en la cual mostró el peso en el que se encuentra actualmente Canelo se subió a la báscula y a menos de 5 días para este combate marcó 175 libras superando las 168 que deberá dar para ser oficial la pelea el campeón mexicano se mostró relajado y tranquilo al notar su peso pues aunque sabe que aún está alejado de la marca y que será una misión laboriosa ya lo ha logrado en otras ocasiones anteriores Saúl Álvarez ya afina los últimos detalles desde Las Vegas y espera por Jaime Munguía para verlo a la cara el viernes en el pesaje oficial y confirmar la gran pelea mexicana en el T-Mobile Arena bueno hablando de oficialistas vamos con el oficialista mayor a Las Vegas los de la 4T son hipócritas ay no este todo el deporte que maravilla y somos somos uno ayer ya llegaron Canelo y Jaime Munguía está cenando en los lugares que te cuestan nada más la entrada 150 dólares cada quien puede hacer con dinero lo que quiera es tu dinero o es de alguien más no es de alguien es de alguien así son también los de la 4T también se gastan el dinero de alguien o sea de ti mandale los impuestos ya te espantaste al Simba vamos mejor con don Enrique vamos en camino y si gana Munguía que va a pasar pues gana el campeón indiscutido habrá revento exactamente pero inmediata así mañana pero pasado mañana para septiembre pero no va a pasar va a ganar el Canelo ahora ya sabes de boxeo el domingo lo verás lo verás vamos con Enrique ¿cómo están amigos de Reacción en Cadena qué gusto saludarlos aquí en dignificando el día del trabajo ya en Las Vegas, Nevada aquí justamente ya yendo hacia el hotel el Palace Station en donde nos estamos hospedando gracias por todas sus facilidades para poder hacer esta cobertura de Saúl Canelo Álvarez después de que hoy tronara reventara la situación de forma hace mucho tiempo no se ve un Saúl Canelo Álvarez así tan enojado ni en el ring ni contra sus mejores opositores ni las principales rivalidades fue a decirle de todo a Oscar de la Hoya que en el transcurso de la conferencia de prensa se fue calentando se fue calentando vino un momento en donde la Hoya trató de leer ahí algo mandando como mensajes de reciprocidad hay que decirlo Golden Boy Promotion terminó muy mal con Saúl Canelo Álvarez incluso también pide que revisen con sus abogados el caso de Jaime Munguía el siguiente oponente de Saúl Canelo Álvarez así que mientras teníamos que estar platicando ya aderezando todo este famoso tema de Saúl Canelo Álvarez que va a estar peleando de nueva cuenta después de muchos años más de siete años que no peleaba contra otro boxeador mexicano y que al final del día esta es parte de la inercia y de la y de la festividad que el mismo Saúl decía esto no es matatena nos vamos a dar porque al final del día de esto se trata el boxeo pero lo que es una realidad es que al estar Oscar de la Hoya ahí presenta llevar a Jaime Munguía pues terminó generando una tensión innecesaria que incluso por poco llegan a los golpes Saúl muy echado para adelante al final del día Oscar de la Hoya muy sonriente como buen pueblo relacionista tratando de que las aguas se tranquilizaran no queriendo llegar a mucho más pero queda clarísimo que ya con esto más allá de que Munguía pueda o no admirar a Saúl Canelo Álvarez que ya también habló muchísimo que más allá de sus 43 combates invictos pues realmente es la gran oportunidad de su carrera para demostrar que realmente está en este escalón de los grandes boxeadores y populistas mexicanos que están pidiendo una oportunidad para hacer este relevo emocional que ha tenido Saúl Canelo Álvarez no solamente a nivel de México sino a nivel internacional vamos a ver si este termostato que terminó muy pero muy calientito realmente puede ser un motor para que salga Munguía a romperle la mandarina en gajos al Saúl Canelo Álvarez que sin duda alguna se empoderó del escenario se empoderó de la conferencia de prensa para decir sus linduras andeses groserías en un momento que hace mucho tiempo no se vivía en una conferencia de prensa del mejor libra por libra del mundo Saúl Canelo Álvarez como siempre bien preparado con mucho entusiasmo contento de poder presentar esta pelea entre dos mexicanos la primera vez en la historia peleando los cuatro títulos contento por eso que estamos a unos días obviamente él viene a ganar yo vengo a ganar eso quiere decir que va a ser una gran pelea nos respetamos abajo del cuadrilátero pero no no quiere decir que vengamos a jugar matatena venimos a pelear venimos a darlo todo sábado vamos a ganar contundentemente y a eso venimos que todo mundo disfrute y que sea una una fiesta mexicana y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda que no se le olvide que yo ya vine siendo el canelo a Estados Unidos y que solamente lucró con mi nombre nunca perdió un solo centavo sino nomás ganó dinero ya le pagaste a Golovkin o que le querías robar si muy bien porque si también pero si no hubiera si no hubiera metido a mis abogados me lo robas es lo único lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo robarle a los boxeadores para el que esté con él meta por favor ahí a sus abogados porque seguramente les está robando es lo único que viene a hacer al boxeo y a y a y a y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía no viene a promoverlo también como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o algo porque acá se las meten muchacho ahí está lo que sucedió en la conferencia de prensa ya insisto ya mañana con más calma con más tranquilidad compañeros ahí estaremos repartiendo mandanga y varios puntos además de invitarlos al programa especial del próximo domingo desde Las Vegas con todo el análisis post combate de lo que se va a disfrutar en la Team Mobile Arena el próximo sábado 4 de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía así que bueno aquí andamos ya en el reporte completo absoluto desde Las Vegas Nevada adiós fuerte abrazo compañeros que por cierto ya ni tiempo me dio de burlarme de la América pero bueno qué bueno que lo platicaron ahí largo y tendido del ridiculazo de la América y aprovechar evidentemente este espacio para mandarle un fuerte abrazo y todas las condolencias a la familia de Paco Villa uno de los grandes narradores comentaristas periodistas deportivos de los últimos años del fútbol mexicano de los Estados Unidos tristemente perdió la batalla contra el cáncer la luchó con todo desde Qatar 2022 y el día de hoy nos ha dejado en este plano terrenal existencial así que le mandamos un fuerte abrazo de todas nuestras oraciones y toda nuestra energía para su familia para sus seres queridos y para todos los compañeros que trabajaron muy de cerca muy de la mano de uno de los grandes grandes relatores de nuestro país descansen Jaime Munguía ya arribó a Las Vegas y comenzó la última parte de su preparación para el enfrentamiento contra Saúl Canelo Álvarez ambos pugilistas mexicanos ya están en la ciudad del pecado donde los pronósticos y las apuestas ya también comienzan a realizarse para este enfrentamiento como ha sido habitual en prácticamente todos sus combates el Canelo es el amplio favorito para llevarse la victoria en este combate el pugilista tapatío tiene un amplio margen de favoritismo en las apuestas pues el momio para la victoria del Canelo es de menos 500 esto quiere decir que para ganar apenas 20 pesos tendrías que invertir 100 a favor de la victoria del actual monarca de los super medianos mientras que Munguía podría dar la sorpresa y hacer felices a varias personas que confíen en su trabajo ya que la victoria del tijuanense tiene una línea de más 400 esto significa que apostando 100 pesos a favor de Munguía el casino te daría 500 pesos teniendo una ganancia limpia de 400 pesos pese a que Álvarez es el amplio favorito las apuestas esperan a que su triunfo sea después de los 12 asaltos ya que una victoria por la vía del cloroformo tiene un momio de más 200 pese a que el oriundo de Baja California está invicto es el llamado underdog para este combate y por ello Jaime Munguía buscará dar la gran sorpresa en el enfrentamiento del 4 de mayo ante Saúl Canelo Álvarez vámonos pásenla bien adiós á� a vamos a a a a a a a a a